Buenos días, empieza el blog 4, hoy es domingo y es el Fotopass Day. Hay diferentes localizaciones en el parque con que hacen magic shot, que hacen montajes digitales que ellos. Dejaremos alguna foto por aquí. De momento nos hemos hecho con Campanilla Bambi. Campanilla Bambi, tenéis un directo en Instagram de prácticamente una hora, que hemos hecho hoy también, y nos hemos montado a la Big Thunder, y lo hemos grabado con las gafas. Las gafas se están empañando. Y nada, hoy de tranquis, porque es domingo, estará todo a tope. Mucha foto, vamos a intentar hacernos muchas fotos y os iremos enseñando algunas cositas. Ya está. No, ya está. Es que estamos en un punto de Fotopass, pero no hay fotógrafo, entonces la gente está mirando. Nos está mirando y estamos a nosotros solos. Sí, estamos haciendo. Veis, aquí, si os apartáis, tú, aquí dejas, bueno, ya lo he visto, aquí dejas, no lo coques, aquí dejas tu jetta y ellos lo escanean. Y ya está. Pero no hay nadie. Ahora mismo no. Aquí en principio era de raya y el dragón, pero... Y está la gente como nosotros, con el mapa y mirando dónde... Sí, en el mapa y aquí... Pues hemos hecho la foto a un fotógrafo, que tenía el mapa de dónde se coloca cada uno, y la gente está buscando y no, 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 aquí no está raya. Bueno, vamos a la búsqueda de los Magic Shores. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Hora de desayuno! ¡Has hemos hecho ya unas fotos con el... con Baby Yoda y con los droiders, eh! Iba a decir Iron Man, imagina, ¿no? Con los droiders y vamos a ir a desayunar rápido. En el café Ethereum que está cerrado, pero como siempre hemos dicho, las mesas, las podéis aprovechar. Hay mesas, hay gel. Hay gel en todas las mesas. Y hemos visto castmembers que estaban reponiendo. Y pues, la comida como las otras, aquí tenemos una galletita, loco, cata, colena. Y vamos a ir a desayunar rápido y seguimos con el Magic Shot y el diálogo viene a París. ¡Gracias! 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 aquí tenéis piruletas de capitán amarre, de mini, de bus y budi, 3,99€ también hay de León, lo tenéis aquí tenemos que más tenemos por aquí, la mochila esta ya la hemos sacado eran 40€ si no recuerdo mal la mochila son 35,99€ aquí tenemos los bolis, los bolis son 12€, 11,99€ tienes de Star Wars, de Avengers, de atracciones, de Pixar y en el otro lado teníamos de Mickey, de París, de los personajes clásicos, Dingo, aquí veis Dingo pero es Goofy para nosotros, aquí se llama Dingo y las atracciones y todo lo que hemos hecho, 12€ ¿Ahora no cumple? no esta que es monísima de Gru, son 19,99€ esta por ejemplo, de Mickey, de clásico, que no me salía, de fantasía, no me salía 16,99€ tenemos aquí muñecos por ejemplo, 29,99€ la Jessy 30€ Stitch Stitch 15,99€ este Stitch aquí lo veis aquí lo veis este grande el malo de Toy Story que ahora no me acuerdo de su nombre Lotso 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 o Lotso no me acuerdo como se llaman en la fruta de España 50€ las zapatillas que son una caña con esto no pasa frío seguro las zapatillas de Zuni 27,99€ y estas creo que valen lo mismo a ver si lo consigo ver si 27,99€ la de Stitch suena monada hay una cosa que no me parece cara que es esto el pijama disfraz, como lo queráis llamar de Capitán América 34,99€, no lo veo caro la verdad esto Roderini invierno aquí Elena viene con uno de Stitch aquí vienen mini versiones de Capitán América Iron Man Hulk Thor y... no me acuerdo del nombre el malo ah, de Thanos pero no me salía Thanos 69€ todos menos Thanos y Hulk que van en 79€ uy que chula, suadera ¿cuánto vale? suadera? 35€ 35€ 35€ las mochilas las tenéis al 30% aquí las mochilas están todas al 30% ¿cuánto cuesta eso señora? 39,99€ me sale más a cuenta el pijama de Capitán América 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 3€ 2€ 4€ 5€ 8€ 5€ 10€ 이트 Perfecto, muchas gracias. Acabamos de salir de hacer una foto con Buco, como habéis visto. Recordad que es el día Magic Shot Day. Hay que aprovechar estas fotos porque luego no podrás hacértelas. Y nos han dado estas chapas. Estas chapas. Sí. De I Love Magic Shot. Así que seguiremos haciendo fotos. Ahora estamos en el Animagic Teatra. Ya solo había 30 minutos de cola. ¿Antes había una cola? Hay una cola, una hora y ahora hay media hora solo. Una cola de una hora. Solo. Y ahora solo hay media hora. Pero bueno, para hacernos la foto con Buco hemos estado 40 minutos de reloj. Hoy es que hay mucha gente que ha venido solo para esto. O solo se pone para las fotos de los Magic Shots. Y la verdad es que hay... Bueno, es que igualmente en todo el parque hay mucha gente. Es domingo y se nota. Y la gente ha aprovechado... ¿Es para que nos ha dado la señal? Ha aprovechado de venir aquí. Y ahora estamos aquí que además está cubierto y el día está bastante feo. Hace un poco de aire. O sea que si llueve estamos aquí tapados. Y... Ay, iba a decir algo más. Mira, ahora han subido la música. ¿Por qué saldrá? Saldrá Julela de Bill, creo que es la canción de Cruella. Y iba a decir algo, pero no me acuerdo. Ah, que si a nosotros os preguntáis si vale la pena el Fotopass, para nosotros sí que vale la pena. Quizás si viene solo tres días, pues no. Tal con una foto impresa, creo que eran 14,99. Y creo que eran tres fotos, casi 30 euros. El Fotopass de... Que para de corta estancia creo que son 74 euros. Claro, es depende. Si solo venís a montar atracciones, no vale la pena. Pero si os gusta haceros fotos y tal... Y venís con niños, sobre todo con niños. Y la verdad es que quedan muy chulas, porque además ahora los casneres no te pueden coger el móvil o la cámara para hacerte la foto. Con lo cual solo tendrás selfies con... Con los personajes. Con los personajes. Y para hacerte la foto con toda la familia, pues es complicado. Sí, es Cruella de Bill porque es la canción de Cruella. Sí, sí, sí. Ahora está llegando. A ver si pasa por aquí, os lo grabamos. A ver, la señora... No es que quiera mucho a mi marido, pero es que así no sale la señora. No me quiere nada. Sí. Bueno, seguimos disfrutando del parque. Seguimos grabando y a ver si no nos lleve porque está el día... Está el día súper feo. Me queda poquito para aquí. Sí. Seguimos. Estamos en Animagic Teatra. Llevamos, no mucho mayor ahora, pero llevamos bastante más mayor ahora. Y ahora están abriendo las cortinas. Y vamos a Bella, si no me equivoco. Es Bella, ¿no? Alastiff. Yo he visto que por el vestido es Bella, si es Bella y Make it. Y Adri, ¿qué crees que te la matéis? Es que lo ven a hacer. Ahí tenemos a Bella y a Mickey. Hay Fotofax. O sea, está mejor montado para Mickey el año pasado. Están dibujando un Mickey para enseñarse a la Bella y a Mickey. Bueno, no a Mickey. Bella es todo. No es Bella. ¿Qué es? A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Se va a enseñar a Mickey? Sí. Pero el bigote es top, ¿eh? Ay, pero que no es un bigote. ¿Qué es? Pues es como lo rojo que tenemos las personas. Ah, pecas. ¿Cómo? Las marcas estas de la comisura de los cambios. Ah, vale. Vamos a salir. Sí. Un barco, una más. Y la última. Perfecto. ¿A las cositas nosotras? Sí. ¿A las cositas nosotras? Sí. Sí. ¿Ya? ¿No? ¿No? Muy chévere. ¿Quieres una otra más? No, ya está. Ya está. Vale. Bien. ¿Me estás? ¿Qué más? ¿Quién? Adiós. 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 Hola. Hola. ¿Cómo se ve en Mickey? Sí. ¿Qué le das por aquí? 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 ¡Qué guapo, mi chisi! ¡Dóna para que te hagas la foto, Elena! ¡Dóna! ¡Dóna para que te guste! ¡Mamá y Niki! Esta es la foto ¡Uy! ¿Te gustan? ¡Muy! ¿Y el otro? ¡Sí! ¿Quién? ¿Y el otro? ¡Muchas gracias! Un dibujo de la chorena Miki ¿Le ha cantado? Sí, se ve súper bien Y bueno, nos habían dicho a media hora de cola y no, media hora no, un poco más Nos estamos ya reventados, pero de estar de pie ¿Cómo se engancha el descanso? Y ahora vamos a hacernos con un pico Si no, nos cae mi lujo de una vez Si no, nos cae mi lujo de una vez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ya sabes Fundación Bio Trabajo Y Bolo La verdad es que la misma mesa que nos hemos parado de desayunar, bueno, hacer un tentempié Estamos en el Imperium, es el café Imperium, es que Imperium hay otra tienda, que puedes sentar aquí aunque no consumas el barque, nosotros hoy traemos bocadillo, ayer nos gastamos mucho dinero en la cena, hoy toca bocadillo para comer, para comer, para cenar, entonces bueno, pues una de cada, una cosa de cada. Seguimos con el Magic Shot Day, con el Photo Pass Day, ya habréis visto que nos hemos hecho un montón de fotos hoy, nos falta Raya el Dragón que cuando hemos ido todavía no estaba, y a ver si está después y si no pues nada. Pero estamos muy cansados no de caminar, porque no hemos caminado mucho, es de hacer cola, de estar de pie es súper pesado y te cansa las piernas, pero bueno, vamos a reponer fuerzas y nos vemos después. Bueno, vamos a comer, nuestros bocatas, patatitas, piezo, tablet, y ya. Pues ya tenemos aquí a Jack Sparrow, ahí arriba lo tenéis. Nos ha costado ocho viajes. Nos ha costado ocho viajes. Sí, sí, sí. Nos ha costado ocho viajes, sí, sí. Le gustan las cámaras, pero bueno, es presumido, es lo que es la que es carro. Así que después de ocho viajes y hace unos cuantos minutos, que os hemos dicho en el vídeo, que no hemos cogido la única a nadie, hoy tenemos a... Mira, tampoco nos hemos encontrado nunca un billete de 500. No, a ver si suerte. Uno de 50 sí, pero de 500 no. ¿Para final? Pues en la final de París nos encontramos 20 euros. Sí, sí, sí. En la final de París de... de 50. En el parque de los últimos dos vasos a la Champions, me encontré un billete de 20 euros y a salir del campo. Y ahora sí. Nos llevamos la Champions y 20 euros y yo. Bueno, ahí os dejamos contar. Antes estaba Jack Sparrow, ahora está el Capitán García aquí, saludando al personal. Se van alternando los dos Capitanes. Porque son demasiados Capitanes para un mismo galcón. Eh, Ander, Ander. Eh, Ander, Aymar, ¿qué te sale? Ha salido muy guapo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!